hola amigos cómo les va bueno acabo de recibir una sorpresa un suscriptor del canal yo sé que ve gente de todo el país inclusive de otros países pero cuando me ocurre esto yo no sé cómo agradecerlo así que voy a hacer un vídeo cortito y también informar porque no porque ya lo probé acaba de llegar un pescador y productor de quesos azules de córdoba y el nombre me dio me trajo media horma de queso azul y yo quiero mostrarles la calidad de este producto y que lo tengan en cuenta si van a comprar para una picada van a comprar para cocinar un producto de alta calidad que recuerden esto que les voy a mostrar todo lo azul es la la marca de este producto es argentino ya tiene premios en el mundo bueno la verdad que es espectacular al amigo pescador es espectacular así que lo voy a probar ya con ustedes con un pan de campo que tenía primero voy a hacer así y después voy a cortar una especie de triangulito así mi mujer también come porque ella no quiere salir en cámara y recuerdo que es que eso gourmet esto no es un espectáculo es una manteca yo no entiendo para decir si esto es bueno pero sé que es bueno por los premios que ha obtenido y por la calidad que se ve y porque me gusta así que el amigo pescador que está suscrito al canal gracias por este regalo lo voy a disfrutar es un vídeo cortito ya les dije y queda pendiente enseñarles una receta de pescado de roquefort o al queso azul ¿está? bueno repitimos la marca torro azul es un queso argentino de córdoba torro azul creo que ahí se ve perfecto les mando un abrazo a todos y gracias gracias